¿Cuántas parejas tiene que tener que él para que tú crees? Porque el otro día salió un artículo que uno tiene que tener 13 parejas. 13 o 12. Y a la treceava las cosas funcionan. Salió una especialista, ¿verdad? Una matemática. Yo creo que se tiene suerte a la primera, pero... No, nunca hay que emparejarse a la primera. Ah, no. Jamás. Hay que pololear... ¿Cuántas veces? 12, dijeron. No, 13. 13. Aunque estuviera ver aquí en Chema. Sí, hay que pololear 13 veces. Pero la verdad es que emparejarse a la primera yo creo que fue un gran error. A tu hija le dices que pololear. Monse, yo te creía conservadora. Monse, te creía súper conservadora. No, 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 no. Yo tuve antes de casarme 17 pololo. No, Monse. ¿Cuánto 17? 17 pololo. Empecé a pololear en séptimo básico seriamente. Monse. Te lo juro. Monse, 17 pololo. Te pasaste, Monse. ¿Cuánto duras? Una noche con la amiga me cortamos en la playa y empezamos a contar lo que nos ponemos. Entonces, y me conté 17. Igual conté como los que habían dado un mail. ¿Atraques? ¿Atraques? Claro. ¿Todo vale? ¿Atraques? ¿Atraques? Creo que está con carnet por ahí en el martín. Sí, pero con besos. Lo que se contaban eran con besos y todo. ¿Atraques vale? ¿Por pololeo? Sí, porque también era chita. Pero los 17 pololo así como con besos, con todo. No con todo porque a veces era chita. Pregunta. Listo, ya veremos si íbamos hablando de pantalíes. ¡Gracias!